No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Sigue cavando, así como el hombre en la mina seguía buscando y llegó un momento en que dijo, ya me cansé. Estaba buscando unos diamantes y ya se cansó y dijo, no, no puedo más, no quiero seguir adelante. Dejó ahí la mina y se la vendió a otro señor. El señor compró la mina y siguió cavando y tan pronto comenzó a cavar, salieron los diamantes. Estaba a punto de encontrar los diamantes el hombre que vendió la finca. Y no quiso esperar y no supo esperar con paciencia que ya iba a salir la bendición. Entonces, no nos cansemos, por favor. Hagamos el bien sin mirar a quien y sigamos trabajando en pos de nuestro señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque todo tiene su tiempo perfecto y el señor hace las cosas perfectas. Ahí está el tesoro, ahí está. Sigue cavando y creyendo en el nombre de Jesús y también hace el bien a todos los que puedas. Sin esperar nada a cambio, provee, bendice, bendice, haz feliz a las personas, permite que de verdad la gente pueda tener una sonrisa. Si Dios ha puesto en tu corazón, bendecirá a alguien, bendícelo. Siempre amable, siempre precioso, porque todo tiene su tiempo y el señor hace las cosas perfectas. Así que oramos en esta hora, declarando que nuestro Dios Todopoderoso nos ayuda cada día como hoy y que ponemos este fin de semana en las manos de nuestro Rey y Señor, sabiendo que nuestra vida depende solo de Él. Yo te bendigo con los pensamientos de bien, de paz, pensamientos de gracia, de favor, de sanidad, de restauración, de armonía. Que el Espíritu de Dios se siga moviendo grandiosamente sobre ti, sobre tus cosechas, sobre tus campos, sobre tus hijos, sobre tu entrada, sobre tu salida, sobre todo lo que Dios te ha dado, seas multiplicado, bendecido. Bendito tu entrar, bendito tu salir, por un camino vendrán contra ti, pero por siete huirán de delante de ti. El Señor pelea por ti, pelearán contra ti, pero no te vencerán. El Dios Todopoderoso va adelante de ti, se va, oh Dios de los ejércitos, y la gloria del Eterno se manifestará hoy, este día, para la gloria de Dios Padre. Amén. Un feliz viernes.